Yo quiero ser un incansable pelegrino. Yo quiero andar las cuatro esquinas del mundo. Ver cuál fue para ir a escondirme del público. Que nadie me conozca y que nadie se preocupe de mi triste destino. Yo quiero ser un incansable pelegrino. Porque ella me mandó para la mierda. Y me dijo no me llame, no me hable, no me contacta. Yo digo, un día, bajando un valle o subiendo un cumbre, yo caigo a la tierra muerta. Y que venga el sol y haga ceniza de mi cuerpo. Y que vengan los cuatro vientos del infierno y soplen mis cenizas. Y cuando ella, si esa canalla, siente remordimiento, no encuentre mi tumba ni puede pedir mi perdón.